Hoy queríamos ganar los tres puntos, lo conseguimos, creo que fuimos muy superiores al rival en casi todo el partido. Quizá en el debe que hemos marrado muchas situaciones favorables y el rival, sin llegar demasiado o sin ser profundo, fue muy efectivo, quizá más que nosotros. Y el partido lo salimos a jugar como acostumbramos siempre, tratando de no dejar jugar al rival, de llevar el juego hacia el área de ellos y hacerles llegar la pelota a nuestros delanteros y aprovechar la jugada de pelota quieta. Por ahí estuvieron todas las muchas situaciones que se crearon y las cuatro que se concretaron. Nos tienen muy conformes esto, porque a las dificultades que siempre trae cualquier equipo en una eliminatoria, hoy se dieron ciertas condicionantes, entre ellas el estado del tiempo, el estado de la cancha, que no estaba nada bien. Creo que conspiraron un poco contra el juego que pretendimos, pero más allá de eso lo superamos, tenemos tres puntos, que era lo que queríamos y ya estamos pensando en Paraguay. Gracias por ver el video.